y 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 Bueno, primero están bien, aquí están los tickets para Riffa Por aquí en la verdad Bueno, y con tanta gente que quiera a Tokio lo registramos Pueden pasar aquí a mi mano derecha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escúchalo! ¡Unido! ¡Un aire! ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!